Yo, amigazos, ya sé mucho que no platicábamos, ¿verdad? Pero por el tema hay... Bueno, para no dejarlo sin tema, les voy a platicar que hoy fui a análisis clínico. ¡Ay, el pinche cigarro, déjenme apagarlo! Ya había prometido que no los ofendería con humo de cigarro y ya está apagado. No, hoy viví un día, pero violento, de los más tremendos. Fui a análisis clínicos, al Seguro Social. Tiene que estar uno allá a las 7 de la mañana. Me levanté a las 5 para prepararme. Me acuesto a las 4. Necesito 3 horas de insomnio. Así que, pues nomás imagínense cómo andaba yo allá. Y luego que la enfermera no llevaba la vena y le sumió más para adentro. Hasta que se atoró con el hueso. Ya mejor la sacó y le picó por otro lado. O sea, hay decirle a ti, no. Pero, fíjense, si no es para dar hueva. Bueno, yo fui, nomás porque mi vieja, pues, me consigue la cita. Ya anda y va allá en chinga y tramita y viene y me dice, Conseguí cita para tal día. Y, pues, ahora ahí está a las 5 de la mañana chingándole. Ándale, ya vámonos. Por ni modo de desobedecerla. Pues, pobre. Parece que ella era vieja y no yo. Digo, la vieja anciana. Porque sí siente mi vieja. Estaba haciendo un frillazo, amigos. Que yo jamás había sentido. Pues, hace como 20 años que no me levanto antes de las 12 del día. Ya cuando está el solecito, toda madre. Y ahora, ay, hijo de la chingada. Hasta el piso se sentía al lado. Con todos los zapatos. Y se sentía al lado del pinche piso. Y luego, como llegué antes de que abrieran, pues, ahí está acá. Toda la pinche cola. En la calle y todo. Quedándonos. A currucar. Pero luego, porque la sana distancia. Hay que... Ay, carajo, qué gacho. Y luego, para los análisis. Los de siempre. Triglicéridos. Glucosa. Ácido úrico. Son cuatro o cinco exámenes de rutina. Siempre los mismos. Y siempre me dan la misma medicina. Y nunca me la tomo. Pues... No sé ni qué chingados son. Ni sé qué se siente. Que me va a dar un infarto. Pues sí. Pues... A cualquier hora me puede dar un infarto con triglicéridos. O sin triglicéridos. Yo, ¿saben qué es lo que necesito? Un trasplante completo de esqueleto. Con eso no está mal. Entonces, si me pondría otra vez hasta trabajar. No, que así no me puedo ni levantar de la cama. Pues sí, la vamos a ir por la noche. Ay, no. Eh. Eso no sale en los análisis. Allá el doctor ve y pues... Uy, pues triglicéridos. Y ya le pone ahí... Besafibrato. Y luego el pinche besafibrato me tapa. Que no puedo cagar en cinco días. Y le doy la queja. Y luego ya me pone los... Los senócidos. O sea que cada... Cada... Efecto secundario que te da la medicina. Tiene la contra, ¿verdad? Uno para que no cagues. Y otro para que sí cagues. Y ya... Ahora hay que ver... Ah, ahora sí me sacaron... Hace unos dos, tres días... Unas radiografías de rodillas. A ver si ya hay por ahí el doctor ve algo. Algo que le dé una pista. Pero pues también tengo miedo. Porque pues ya esas cosas... No las... Atienden ahí en la clínica. Ya me mandan allá... Al... Al centro médico. Y está lejos. Pero hasta la quinta chingada... Te tienes que levantar... Te tienes que levantar a las tres de la mañana y pruebo. Y pues ya le digo... Esa es la interesante plática... Que les tengo hoy. Pero qué pinche frillazo, amigo. No, 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 no. No se los deseo. Que pasen feliz... Ah, pues ya, feliz año mañana, ¿verdad? Mañana 31. Yo no... Ah, qué bueno que me acordé... Para felicitarlos a todos y desearles... Que el año próximo... Ya venga bien. ¡Muah! Yo no me quejo de este año. Las cosas han sido como... Como siempre son. Que el mal gobierno y que el buen gobierno... Y que la... La vacuna y que se la quieren robar. O alguien... Y lo único que es cierto... Es que cada año está uno más viejo... Y más dado para la chingada. Hombre, no he podido... Ponernos a tocar la guitarra. No sé qué me pasa... Hasta el ánimo... Por dentro ya... No, pues uno ya en esta edad... Ya nomás está esperando uno la calaca. Pues ya qué más. A ver, ¿a qué le tiras? Ni modo de... Abrir una carpintería y... Agarrar chambas. Nada, ya se lo llevo uno la chingada. Ya no me están esperando. Bueno, yo siquiera voy allá... Con Diosito. Los que no creen en él... Pues de todos modos los va a agarrar y se los va a llevar. Pero aunque no crean... Él sí cree. Él sí cree en ustedes. Aunque ustedes no crean. Y pues entonces repito... Que el próximo año ya sea... Pues igual, hombre. Pues es la misma chingadera... Toda la vida. Pero que... Que sepan disfrutar... O que sepan tener... Más bellos momentos... Y los aprovechen. Y ahí les va su beso de... De último de año. Yo. No.